Hola Virgo, al especial de junio. Comenzamos con las energías que os van a ayudar en este mes. Energías para Virgo, en Sol, Luna y Ascendente, en el mes de junio. Virgo. La plenitud. Y vamos con el arcano mayor que os va a regir. Para Virgo, en Sol, Luna y Ascendente, en el mes de junio. El emperador. Cartas de muchísima energía y mucho poder. Pues es un mes de muchísima sabiduría interior, de despertar, de ser consciente de que puedes conseguir todo aquello que te propongas. También es un mes de sentirte orgulloso de todo lo que has conseguido hasta ahora. Es para que puedas mover toda esta sabiduría, para que puedas mover lo que es el éxito, lo que es el triunfo en tu vida. Es una energía de satisfacción, de recompensas. Vais a ser recompensados por todo aquel trabajo que ya habíais hecho. También vais a ser reconocidos, van a reconocer que habéis hecho una buena labor, de que habéis estado ahí luchando por eso que tanto queríais. Pero en este mes es una energía de éxito. Tenéis que ir a buscar el éxito en todos los proyectos que tenéis en la mente. Una carta de mucha sabiduría junto con el emperador. Os trae progreso, avance, ilusiones nuevas, mirar hacia objetivos que parecían que tiempo atrás no se podían conseguir. Pues ahora ya tenéis esa capacidad, ya tenéis esa sabiduría. Vais a despertar mucho conocimiento, vais a llevar a cabo todo lo que habéis aprendido durante todo este tiempo. Desde una calma. Aquí se ve una persona que está tranquila, que sabe lo que está haciendo, que está meditando. En las dos cartas no son cosas que se toman a tontas y a locas. Pero es un mes de muchísima sabiduría junto con el éxito que os puede llevar a meta de verdad. Que no pensabais que podríais llegar a alcanzar. Pues bueno, pues este mes es un mes muy propicio para coger estas energías y llevarlo a cabo. Las energías que debéis evitar para que todo esto se lleve a buen puerto es la incapacidad de tomar decisiones, la inmadurez, la irresponsabilidad y sobre todo no perder la fe en ti mismo. Estas cosas son las que debéis y estas energías son las que debéis de evitar este mes. Porque las otras os va a llevar al éxito. Os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría.